Buenas, buenas, amigos de Yo Soy Eman, Elsa, y hoy vienen los códics de qué, MaxiTuber? De acá te voy a un simulito. Venga, tío, venía acá un cachito a la cámara y tengo muchas noticias. Se hace el sorteo, man, llegamos a los 39.500, amigos, o, entre comillas, igual, sub. Sí, amigos, ¿cuándo se hace? Ahora, ahora te digo, y estamos en modo espíritu acá con MaxiTuber, tío. Ahora viene lo chido. Chico, chico, chico. Eman, eman, eman. ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Sí, lo chico, si van a venir a este lugar, le tienen que dar a like y suscribirse. Tienen que darle like, suscribirse, y si no estás participando del sorteo de 750 arros, que se hace el cha-cha-chan. ¡Rubius, decímelo vos! Me voy a mudar con mi señora. Me voy a mudar con mi señora. ¿Qué pasó? ¡Se mamó! No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Y sabes otra cosa, man? ¿Qué? Que tú tú lo eres rosa. Eh, empezamos con los códecs. No, no, primero vamos a ver... No, no, vamos a ver el cofre. En este evento secreto hay un cofre, tío, en este evento. Tienen que ir al botoncito de event, ponen click, que sí. Van a una puerta que les aparece, la compran, que sale cero y... Y vienen acá el cofre, ¿y qué nos va a dar el cofre? No tenemos ni idea porque nunca lo abrimos. No. Y ya vamos con todos los códecs. Los códecs de este excelente juego. Venga. A ver. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Venga, un huevo cheto por 40, 2 de coin, 2 de coin, venga, por 15 minutos. Y acá nos aparece que como tenemos por 2 de 15, nos da media hora. Bien, tío. Así que tenemos el doble de moneda. Bien. Y ahora... Yo solo tengo el por 12 minutos. Bueno, yo voy a tener un montón porque tengo todos los códecs. Y vamos a empezar con los hermosos códecs de este excelente juego. A ver. Y el primer códec... Qué buen servicio. Es... Cha, 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 cha. ¿Me lo mostrás? Yeah, acá lo tenés, MaxiTuber. Mirá. 3.000 cada flower. Venga. A ver. Enter. Y nos da 2 de monedas y 2 de fruta. Bien. Venga, primero... ¿Puedo volver a ver? Sí. Ahora vamos con el segundo códec que nos da 3.500 monedas. ¿Funcionará, Eman? Tuerto, hijo de una luna llena. Sí. Todos a dejar comentario positivo a nombre de usuario y si le sirven los códecs y el juego que quieren que hagamos los códecs. Miren que viene el viernes que viene. No, no lo digas, Eman. Viene el gran sorteo de 750 robux. ¿Cómo participo? Stop. Stop. Ahora te lo dejo en una anotación acá arriba del video. Segundo códec. 3.500 monedas. Venga, Eman. Necesita novia urgentemente. Genio. Hijo de una luna llena. Tuerto hermoso. 45.000 like. ¿Qué nos va a dar, Eman? Ay, no, mire qué nos va a dar. ¿Qué nos va a dar, Eman? Dale, no sea bueno. Por 10 de comida, tío. Venga, por 10, por 15 minutos. Y acá se nos van sumando todo, ¿eh? Venga, abrimos el cofre y todo. Ah, además me había olvidado, chicos. Se puede tradear. Pero bueno, yo todavía, todavía no tengo la zona porque no lo estoy jugando mucho para tradear, ¿bien? Discord member. Venga, y también lo canjeamos. ¿Qué nos da? Algo secreto. No nos quiso ni mostrar los que nos da. Ah, cuando más. Xbox, ¿qué nos dará? Xbox. No, no, creo yo. Un control. ¿Cómo nos va a dar un Xbox? A ver. Venga, el control es tuyo, tío. Vamos. Tuerto, hijo de una luna llena. Y vamos, otro codex. Max. Ja, ja. Max. Otro codex. Venga, y Max se está copiando los codex. Es el re copo. Así que denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Ya viene el sorteo de 750 Robux. Hoy, esta semana voy a estar cargando de Robux el venga por dos de comida y de moneda. El grupo, así ya, la semana que viene, el día viernes, hacemos el sorteo y todos se llevan Robux, tío. Y ahora, acá, en este preciso momento, en un cachitito, va a parecer una notación hermosa, 35K de like. Venga, ¿y qué nos da? Vamos. 3 de rareza por 15 minutos, tío. Ahora viene lo chido. ¿Tenés más codex, tuerto? Sí, pues claro, tío. Yo sé que le encanta este juego. 25K de like. ¿Qué nos da, tuerto? Y dos de fruta. Y miren, acá se va acumulando. De fruta tengo por 10, por 2, ya no sabes. Rareza, monedas, todos. Y ahora, ¿qué más? ¿Tenés otro codex, Eman? Pues claro, tío. Pues claro, mirá, mirá. Mirá, 34 Neo. Mirá, Pierito. Vení, mirá. Otro codex más. Vamos. Y ya vamos juntando. Yo ya tengo por 2 de moneda por 71 minutos. Como 250 días de... No se suman. Si no se suman los minutos. Vamos. Otro codex, Eman. Este, este MaxiTuber, ¿te sirve? ¿Estás participando del sorteo de 750 Robux? ¿Le diste like? ¿Comentaste? ¿Lo compartiste? Venga, tío. Y estoy haciendo unos TikTok re chidos, ¿eh? Así que, vamos. Dos de fruta más. Otro, el último. El último codex. Vamos. Y arranca el modo speed. Y MaxiTuber nos va a mostrar. Mirá, qué lindo. ¿Y qué nos da, hermano? Este, yo qué sé. Nos abo, tío. Nos abo todo en la vida. Ay, ya lo sé a este. Bueno, este no daba nada más y nada menos que por dos de moneda y un Mystic Boss. Uy, cuidado que me voy volando. Venga, tío. Y ahí tenemos casi todo. Todos los codex hechos. A ver cómo es el codex. Después te lo muestro. A ver, para, para, para. Ahí está, MaxiTuber. Tuertito. Pequeño tuerto. Y miren las mascotas chetas de este juego. Y es más, lo que más me gusta es que están saliendo boss neón y todo eso, ¿eh? Como... Sí, porque como onda a Doddy. Y Modaspeed de nuevo. Me gusta este lugar. Que no. ¿Cómo que no? Míralo. Venga, y este, mira, mira, mira. Hola, amiguito. Hola, Mr. West. ¿Cómo estás? Está saliendo en el video de Yo Soy Eman. Vos no sabés, pero bueno. Decile, MaxiTuber. Tipeale. Decile. Yo te pasé todos los codex, MaxiTuber. Decile. Está saliendo en el video de Yo Soy Eman, amigo. Es que si no, no voy a hablar un gran cliente. Bien pensado, Woody. Ay, tío. Tanto te cuesta. Y vamos a ver. Cuesta un montón. Eso. Y vamos a ver alguna. ¿Cuál es tu pet macheta, MaxiTuber? Decímelo, mostrámelo. Mi pet macheta es el dragón de acá. Este dragóncito. No, no, no. Este, este. ¿Y cuánto hace daño? ¿No el de hielo, el de fuego? Sí, el de fuego. Bien. ¿Y cuánto hace daño? Diez millones. ¿Diez millones? Billones. Billones. La otra es de cuatro millones. El dragón y el pulpo. El macheto que tengo es el elefantito y hace 156. El tuzo, diez millones. Y yo después te voy a dar una fe. Y tradear no puedo porque tengo que... ¿Cuánto sale Frohbys? 480.000. Uy, tengo 22 trillones. 22 trillones, tío. Y MaxiTuber está recontracheto. Entonces, miren. Ay, hola. Hola, son como la Dodmi. Yo te tengo neones, la Dodmi. Tuertita. Esta sí que es tuert... No, esta es Vizca. Mirá. Es Vizca, no es tuerta. Así que el viernes que viene vamos a estar en directo. No solo sorteando los Robux, sino también, dice MaxiTuber, que sale un chapter nuevo. Lo hice o no llego en el directo. Un chapter nuevo en Piggy. Esto es Piggy, ¿eh? No sé si no lo estaríamos jugando en directo también. Así que, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido los codecs. Espero que les guste la noticia de que el viernes que viene vamos a sortear los 750 Robux y a jugar con los semaneros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a ir al estadio donde ponés todos los juguetitos? Dale. ¿Y lo llenando? Dale. Y vamos a ir al estadio donde están todos. Este es... Dos... Eh... Dos... Dos... ¿Y dónde está el leyoso de manijo de una luna llena? Tuerto, ¿dónde estás? Tuertito. Al otro lado. El tuerto ya no está. ¿Cómo que no? El tuerto no está. Y acá encontré a uno. Mirá, mirá, mirá. Hola, tío. Pero que ya está tu estando. Y ahí está el estadio del tuertito, amiguitos. Con Dodito Sub. Hola, amiguitos. Y Dodito Sub baila. Así que esto ha sido todo por hoy. Especial de sábado. Denle like, comenten, compartan. Ahora, todos a comentar en todos los videos los más activos. Miren que hay muchos Robux para los más activos. ¿Eh, man? ¿No vas a llenar de Robux? Pues claro, tío. Así que denle like, comenten, compartan. Suscríbanse. Like, like. Miren, 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 miren. Te digo una cosa que creo que te has olvidado. ¿Qué? ¿Te acordás que hace unos directos habías dicho que el que comenta ganaba, creo que 5 o 10 Robux? En algunos videos, sí. Ya lo hice. ¿Lo hiciste? Sí, sí. Pues claro, tío. Así que... Roberto Antonio Carlos. Así que, amiguitos, Mr. West, mira cómo baila conmigo. Venga, MyCyTuber, mira cómo baila conmigo. Esto ha sido todo por hoy. Especial de sábado. Espero que les sirvan los codos, las noticias y todo lo chido. Así que... Like, like. No, no terminó el video. Se mamó. Ya pensaron que había terminado. No, rajemos. Tengo que escapar de MyCyTuber porque tiene uno de un trillón, billón y medio, tío. Y a ver este vos, ¿cómo lo hago? Además, ¿por qué no terminó? Ay, me encontré un huevito. Venga. Sí, mamó. Ay, me encontré otro huevito. No son chetas, pero a estos vos no los hago pelota. Ey, ey, ¿vos qué saltás? Hola, ¿cómo estás? Eh, Dot. ¿Todo bien? Sí. Yo soy de man, eh. Ah, bueno, bueno. Ey, se fue. Venga. Y vos, amigo, este me está siguiendo, Mr. West. Hola, Mr. West. Mr. West. Mr. ¿Qué es? Bueno, West, se dice. ¿Dónde está Mr. West? Acá. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Querés ser mi amigo? ¿Estás participando del sorteo? Mr. West. ¿Quién? Carpalones. Carpalones. Oh, amigazo. Decirle a Carpalón que está saliendo en el video. Carpalón, venga, tío. Estamos siguiendo a Carpalón. A ver qué hace Carpalón en este juego. Muy bien, Carpalón. Sí, lo voy a hacer. Estamos persiguiendo a Carpalón. Emani, ¿por qué no terminás el video? Porque estoy jugando, tío. Porque soy así de cheto. Bueno. Porque estoy pensando si Carpalón es muy activo y si va a ganar Rose. Carpalón. Pregunta, pregunta. ¿Qué? Deja que sí, para finalizar el video, hacemos una partidita en Tiro. No, porque te voy a ganar. Vos sabés. Dale, dale. Vos sabés que te gano, tío. Queremos una partidita. Queremos una partidita. Piro, pop, pop. Y miren, miren cómo evolucionan los huevitos. Este está rey, está activo. Vamos, tío. Estás activo o no se hable. ¿Sabés por qué está activo? ¿Sabés por qué está activo? Porque le dio like, se suscribió y puso todos los codes. Ah, joder, tío. Es un cheto. Y bueno, ahora sí, chido. Nos vamos. Nos vamos porque si no, Carpalón se va a poner todo cheto. ¿O no? Vamos, pero un pigilito me tocó. Carpalón me tocó un pigilito, vení. Vamos a verlo en pets. A ver. Yo vi un pigilito, eh. Te lo juro. ¿Y este quién es? No sé. Mirá, este tiene 156 millones. Mirá, este Xbox. Ponéle Xbox a ver si es lindo. A ver, un joystick. Mirá, mirá, mirá. Se mabo. Igual me quitó de la nena que me te cuesta. Suscríbanse. Like, like. A mí la otra vez me ha quedado un Xbox. Miráme qué me importa.